La aerolínea pagará hasta 300 mil dólares por Airbus, además pilotos incrementarán salarios hasta en un 25%. Ahora ha tenido todos los años utilidades en sus estados financieros, sin embargo seguimos siendo una empresa pequeña y esas utilidades nos han permitido ir cambiando los aviones, pero de uno en uno, de una forma muy lenta, digamos así, hemos estado incorporando aviones poco a poco, cambiando los aviones más antiguos. La empresa boliviana de Avesión tiene estimado pagar al menos 300 mil dólares por cada nave que será alquilada en leasing de las Airbus que llegarán al país, esto por su modernidad y mayor capacidad de pasajeros. Los arrendamientos son variables en función del estado mismo de los aviones, del tamaño de los aviones. Un Airbus 330, que es una aeronave moderna, prácticamente nueva, la vamos a encontrar en el mercado en la franja de 300 mil dólares hasta probablemente 500 mil dólares, dependiendo del estado en que se encuentre. Y el próximo año esperamos completar el cambio de toda la flota, que en realidad son 8 aviones en total que deben ser cambiados y vamos a completar gracias a este crédito que se ha otorgado a Boliviana de Avesión. Asimismo, se da a conocer que la aerolínea actualmente cuenta con 184 pilotos, a los cuales se les incrementará hasta un 25% de sus salarios mensuales, dependiendo de la cantidad de vuelos que realicen, para evitar la fuga de profesionales al exterior. En promedio, creemos que el incremento va a ser de 25% en relación a los promedios de horas que vuela cada piloto. Sin embargo, habrá pilotos que vuelen más, y de hecho los hay, que se esfuercen más, y dentro de la normativa, porque la normativa también tiene límites para la cantidad de horas, puedan conseguir un mayor incremento. Eso es lo que esperamos nosotros. Pero, aparte de esto, que se está incrementando, digamos, la planilla de pagos a los pilotos, al mismo tiempo se está incrementando la cantidad de horas de vuelo que va a volar, y por tanto también se incrementarán los ingresos. Importante mencionar que la aerolínea estatal tiene un flujo de vuelos diarios de 105 a 110, llegando a transportar a más de 13 mil personas en el territorio nacional, siendo la aerolínea que más flujo aéreo tiene. De diferentes frentes vamos a lograr modernizar la empresa, vamos a lograr ser más competitivos, pero sobre todo mejorar la calidad del servicio hacia los bolivianos. Desde su creación, BOA ha venido implementando inversiones para convertirse en la empresa más grande del país, y uno de ellos es que en el 2017 se entregó un centro de entrenamiento para pilotos en Cochabamba, además de que actualmente se tiene en etapa de construcción un centro de mantenimiento de aeronaves con una inversión de 15 millones de dólares.